Pienso que estar con la gente que yo más quiero en el mundo es muy bonito. Que esta noche esté yo aquí, que haya sido elegida, es para mí un orgullo muy grande porque una vez más se demuestra que a través de la música se hacen hermanos. Porque pienso que el hombre fuera de ti no vive, no tiene esperanza y se encuentre perdido. Ayúdame, ayúdame, ayúdame señora caminar. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Lucha, 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 primero la batona de Dios. Lucha, lucha, lucha No quiero ser por siempre un perdedor Lucha, lucha, lucha Primero no vamos a caer en medio Lucha, lucha, lucha No quiero ser por siempre un perdedor Lucha, lucha, lucha Me pido un poquito que dividir A mí siempre me gustó mucho Y es que es una gran pérdida Porque a mí me hubiera encantado poder hablar con ella Compartir con ella Y a su hermano Moedano en los premios del público se lo decía Porque a ella se puso malita otra vez y no pudo ir Y yo tenía muchísima ilusión Porque creía que ese iba a ser el día Pero yo sé que ella, donde esté No sé, va a saber que hay una persona aquí Que la quería mucho aunque no la conociera en persona Por supuesto que sí, Daniel Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo calibrado Como la hoja seca que era libre Y yo le creí Y yo le creí Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo Amén. Por escaparme, a un dile de ver a los dos de alguien, me daba el primer beso, que llamaba, yo 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 llamaba. Y oyendo el suspiro del mar, y oyendo el suspiro del mar, y oyendo el suspiro... ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! Ven a! Avá limpia y fresca que no quieres beber, pues déjala correr… Agua que no has de beber, déjala correr Agua que no has de beber, déjala correr Agua que no has de beber Agua que no has de beber, déjala correr Agua que no has de beber, déjala correr Verde como el frío verde y el verde verde limón Ojos verdes, verde, con brillos de pata Que está enclava y vivido en mi corazón Padilla no hay sol, lucero ni unidad No hay más que una sangre en mi corazón Verde como el verde verde Verde, verde limón Me alimento de ti por mucho tiempo No hay sol, no hay sol, lucero ni unidad No hay sol, no hay sol, lucero ni unidad Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor de tanto usarlo Y ya no puedo compartir nada, nada contigo Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname El amor de sin diciembre La cic 옆atura no hay sol, lucero ni unidad Oye, olé, 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 olé Olé, 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 la Rocío no quiero volver a cantarla, la miré con fe, con un olé, profundo valor para contemplar la parte de mí que no está. Con este tema me imagino que has querido darle ánimo a la familia, ¿no, Cielo? Sí, bueno, esta canción yo la tenía un poco descatalogada porque la verdad es que me cuesta mucho trabajo cantarla. Cuando me pedisteis que lo hiciera, pues, bueno, me armé de valor porque además tengo muy reciente el haber estado con Rocío, con Amador y con José. Y la verdad que quería estar en este programa porque Rocío me ha dado momentos maravillosos, perdonad que estoy muy emocionada. Siempre me llamaba cuando coincidíamos en Camerinos y compartimos momentos inolvidables. Y sobre todo quiero decirte, Rocío, hija, que tengas mucha fuerza, que tienes cuatro pequeñitos a quien cuidar y que las cosas se superan poco a poco. Y nada más, un besito y me tengo que ir porque no puedo hablar. Te quiero, Marta, espera un pedido. Este aplauso, este aplauso, Rocío, tu hermana y mi hija están juntas. Seguro. Un aplauso para ellos, muy fuerte. Gracias. Es un gran tegio, un estúpido, entreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido. Un aplauso, enano, rencoroso, que no tiene corazón. La gente piensa que me sienta mal, que me ofenden, que digan Rosario Moedano, sobrina de Rocío Jurado, o la sobrina de Rocío Jurado, Rosario Moedano. Y quiero que sepa... Es que lo eres. Hombre, desde que nací, eso lo tengo yo en papelito puesto. Pero yo quiero que sepa toda la gente que nos está viendo que yo soy la primera, que digo que soy la sobrina de Rocío Jurado y estoy muy orgullosa de ello. Venga, dale. No, Flamelo. No, Flamelo. Venga. Qué recuerdo más bonito, ¿verdad, cariño? Gracias, María. Gracias, María. Para mí ella ha sido... Es lo que te he dicho antes, que me ha quedado mucho por aprender de ella. Y verla así, que... Pues en mi brazo, pues quieras o no... Pero que en mis sueños, y cuando esté de verdad aquí, subir a un escenario, va a ser por ella y con su fuerza. ¡Lo prometo! ¡Estupendo! ¡Gracias! 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 ¡Bienaventurado, María José, Santiago, Manuel Lomo, María Vidal! Muchísimas gracias por estar en esta noche, en este homenaje a Rosy Durado. ¿Cómo estáis? Pues bueno, ya me ves, yo creo que todos estamos iguales. Gracias a ti, gracias a Canal Sur por hacerlo y bueno, todo lo que por ella se haga, creo que siempre se quedará corto porque ella lo ha dado todo siempre y ahora mismo estoy fatal. Relájate un poquito, cariño. Un poquito, sí. Vamos a ver, María, en el 92 compartiste escenario con Rocío y otra grande del espectáculo Azabache, ¿verdad? ¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron que ibas a cantar con tanta leyenda? Pues yo iba muy segura en el sentido de que sabía que ahí tenía mucho que ganar, muchísimo, y tenía que poner todo de mí, eso era imprescindible. Y sobre todo, tanto Nati, como Imperio, como Juana y como Rocío me trataron como una más. Manuel, tú eres muy joven. ¿A ti qué te han contado Azabache? Yo de Azabache casi que me lo sé todo, porque fue eso, fue algo que yo era, en verdad, era pequeño, pero era un espectáculo que me impactó por la grandeza, ¿no? Bueno, José, ¿qué significa para ti estar esta noche en el homenaje a Rocío? Bueno, pues para mí significa primero una gran satisfacción y un agradecimiento grande a este programa y a todas las personas que lo componen, y significa mucho para mí porque Rocío era la estrella por excelencia, era la voz, yo le tenía muchísimo cariño a Rocío, también tengo muchas anécdotas con ella, y porque además se le está haciendo un homenaje, primero, a un artista que se lo merecía todo, y se lo merece todo, y segundo, porque de cierta forma, egoístamente, se le está haciendo un homenaje a la copla. Manuel, el Canal Sur te está viendo nacer como artista, qué bonito, ¿no? También hemos visto en esta casa muchísimas cosas de Rocío, desde Azabache, sus películas, el cantar Día de Andalucía, vamos a ver algo ahí en un vídeo ahora, ¿vale? Gente de mi Andalucía Donde los cantes nacieron Gente de mi Andalucía Y guisaron tierra un día Y colones de un mundo nuevo De españolía Dije, de españolía De sobre subió siempre Y Andalucía De sobre subió siempre La tierra mía Soy muy andaluza Tan andaluza que tengo la blanca y verde realidad en el cuerpo, aunque no se vea Viva Sevilla, viva Triana Que está locito por ti, me diste a boito Vigencita del arma Y sabrá el mar vestido, vencita la he creído Yo soy una persona que amo por encima de todas las cosas Yo soy un ser humano que se llama Rocío Jurado Vérenlo ¿Dónde vas tan bonita, Lola Lolita, la piconera Que a la vez que va andando va derramando la primavera A cantar en un pablo la espina de un querer Que en la boca la ha dejado La amargura de la guía Con que viva Andalucía Y la pena que se muera Lo que vale la alejía Y esta cumpla tan sentía Que a cantador Lola Lolita, la piconera En esta tierra de Andalucía En cualquier rinconcito de mi Andalucía Soy feliz Andalucía, Andalucía Levantado, levantado Pedir tierra de libertad Y si aún no está un día libre Y soñar si lo muojo María Rocío cantaba como nadie, ¿no? Yo creo que sí Es que ella todo lo que cantaba lo sentía muchísimo Muchísimo Ella yo creo que vivía para cantar Le preguntaron que si Cuando estaba malita Lo vi en la tele Que si no cantaba Si ella seguía viviendo Y dicen Yo creo que sí Me tendría que acostumbrar Y yo creo que Rocío Se hubiese tenido que acostumbrar A seguir Pero bueno Se hubiese acostumbrado seguro Lo que yo no me he acostumbrado Es a pensarlo Es que no lo puedo pensar Yo creo que ninguno María Todavía no lo tenemos asimilado Ni encajado No, porque además yo la vi Cuando me vine por agua de Sor Ángela Que ella me la pidió Perdón Me pidió que viniese a ver a Sor Ángela Y le dijese Que ella iba a venir Y le llevé agua bendita Y ella metió su manita Estaba muy mal Esa vez Fue la última vez que se puso malita En la clínica Y yo entré a verla Le llevé el agua Hizo así Y se la dio Y a los dos días Salió Y yo decía Sor Ángela Dios bendito Esto puede ser verdad Es que salió Y estaba malita Yo la vi bastante malita Pero salió como la visteis todo Ya diciendo a Dios Ya gracias Que os veo Y digo Dios mío Esto puede ser verdad Porque yo Yo que sé Es que yo Nunca creo que hemos perdido Nadie la esperanza Pero bueno Ya está ahí Y ya creo que ha quedado Pues eso En el trono de la gloria De todos los que han tenido Y que han sido grandes Y que seguirán siéndolo Y tú María José ¿Qué destacarías de Rocío? La fuerza Esa fuerza inmensa Y esa fuerza tan grande De Rocío Toda ella grande Porque es que Rocío Es toda ella grande Esa voz maravillosa Esas manos tan bonitas Esa voz Es una voz Que es una campana Es la proyecta Y es que te envuelve toda ¿No? Y por supuesto Su gran humanidad Y su fe Rocío Es Era una mujer De mucha fe De mucha fe Y además Rocío era Yo siempre decía Que era como una gallina ¿No? Hacía así Y te ponía aquí Debajo de las alas Te quería poner Debajo de las alas Y siempre dando consejos Y cosas bonitas Manuel cariño Tú vas a ponerle voz A una canción de Rocío Adelante cariño A la canción de Rocío A la canción de Rocío Para ti guardo a escondida Emprujado de pasión Mi canción más encendida Dentro de mi corazón Al principio fue un secreto Fácilmente decallía Más luego la hice soneto Y al aire La hechí a volar Contigo De madrugada Enamorado y alerta Contigo De amor despierto Desnudo y apasionado Contigo 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 Sin decir Contigo Contigo Siempre estaría Hecho un rano De alegría Junto a tu cuerpo El polvo de trigo Contigo Contigo De noche y día Contigo a la vera mía Contigo siempre contigo 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 ¡Cantillo! Contigo siempre estaría hecho un ramo de alegría junto a tu cuerpo de trigo, contigo de noche y día, contigo a la vera mía, contigo siempre contigo. Contigo, 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 contigo siempre contigo. Contigo siempre contigo siempre contigo. ¡Cantillo! 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 ¡Qué bonito Manuel, qué bonito! ¿Cómo te has sentido cantando ese tema de Rocío? La verdad es que es un tema que llevo canturreando mucho en la mente antes de que sucediera todo esto además. Curiosamente en Nueva York, muchos ratos de soledad siempre cantaba esta canción y desgraciadamente me ha tocado cantarla hoy, la he querido hacer hoy con todo mi cariño y la verdad es que es una canción muy especial. Te ha salido estupenda, por cierto. Un poquito emocionado, pero bueno, yo le he puesto todo el corazón que he podido. Qué bonita, qué bonita. Manuel, qué pena no poder volver a ver a Rocío en un espectáculo, ¿verdad? Es una pena, pero yo creo que la gran suerte que tenemos de Rocío es que, como tantas grandes, que va a ser eterna, ¿no? Porque quién dice que Lola Flores ha muerto, es Juana Reina, si la tenemos constantemente, tenemos sus grabaciones, sus películas, tenemos tanto material ahí que, bueno, sí, desgraciadamente para los que la han conocido y han convivido mucho con ella, se ha ido físicamente, pero artísticamente Rocío estoy seguro, seguro que no va a morir nunca. Además, seguro que generaciones venideras, nuestros y tal, siempre le transmitiremos la fuerza, la voz. Y yo creo que Rocío no ha muerto. A mí me gusta seguir hablando de ella en presente y en futuro porque su voz, su arte, no, no ha muerto. Por supuesto que no. Qué bonito. María José, cariño, es la hora de escucharte a ti. Vamos para adelante. Muy bien. A ver qué pasa. ¡Gracias! 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 Estos dos fandangos que voy a cantar fueron los dos primeros fandangos que me aprendí de Rocío Jurado cuando yo era una niña. ¡Gracias! Para ti. ¡Gracias! 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 con tanta emoción no se puede cantar porque porque ha sido una pena porque ha sido una pena harta de luchar yo que sé harta de luchar en la vida ahora que tenía dos niños pequeñitos, sus nietos y yo le di muchas vueltas a eso yo que sé que la vida o Dios ha querido llevársela para María, tú cuál es el momento más intenso que has vivido con Rocío hombre, intenso puede ser cuando he estado con ella en su momento malo intensos buenos muchos pero intensos malos, o sea intensos de decir demasiado fuerte cuando he estado con ella pero también he tenido la suerte que la he visto muy bien, me cantó estaba muy bien me decía mira que delgadita estoy digo sí pero esto se rellena tú no te preocupes entonces ella era intenso porque ella daba mucho ánimo ella está muy muy concienciada y ya te digo como malo ese como bueno muchos y mira María has decidido homenajear a Rocío con un tema de azabache ¿no? sí sí con un tema que además a ella le gustaba mucho pues venga cárcel de oro vamos a escuchar con todo mi cariño con un tema Gracias. Cuando tú me diste amparo no era más que una gitana, con un traje de volante y una enagua almidona. Y me vi por tu cariño de la noche a la mañana, convertí en una reina de brillantes coronas. Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura, me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión. Y una noche en que tus celos me cormaron de amargura, con la hiel de mis palabras yo maté tu corazón. Tanto decirme. Te quiero, te quiero, yo no lo puedo aguantar. Como un pájaro me muero, me muero, necesito libertad. Abre puertas y cerró, que me dé la luz del sol, que están ciegos ya mis ojos de tinieblas y dolor. Por tu mar yo te imploro y te lloro, que no pienses más en mí. No te quiero, no te adoro y no sirvo pa' vivir en esta cárcel de oro. Y con prisas por dejarte yo me fui por los caminos, con mis coplas y mis sueños y mis ansias de vivir. Y al momento mis volantes se enredaron entre finos y los nardos y las rosas fueron cargos para mí. Deje el vinagre que ahora bebo, la culpita solo mía, y mardigo hasta la hora que provee la libertad. Por diosera de cariño, te suplico noche y día, que en la cárcel de tu brazo, tú me vuelvas a encerrar. Vuelve a decirme, te quiero, te quiero, vuelve a decirlo por dios. Sin oírlo, ya me muero, me muero, como un nardo sin olor. Pa' borrarte los agravios que te hice padecer. Si pudiera de mis labios, me arrancaba hasta la piel. Vale más que los tesoros del moro, tu cariño para mí. Por tu mar yo te imploro que me encierres pa' vivir en esa cárcel de oro. A una fragua yo me echeara pa' salir purificada. Si de nuevo tú en mi cara te volvieras a mirar. Vale más que los tesoros del moro, tu cariño para mí. Por tu mar yo te imploro que me encierres pa' vivir en esa cárcel de oro. Por tu mar yo te imploro que me encierres pa' vivir en esa cárcel de oro. Yo estoy segura de que Rocío se ha ido de estipión al cielo. Vamos a ver más en esa cárcel. Nos ambientamos para escuchar a los triunfadores en el concurso de arte flamenco. Canta Rocío Jurado, mandanguillo se vuelva. Es la ganadora del premio Pérez de Guzmán. Acompaña el también primer premio de tocadores Paco Aguilera. Canta Rocío Jurado, mandanguillo se vuelva. Canta Rocío Jurado, mandanguillo se vuelva. Canta Rocío Jurado, mandanguillo se vuelva. en la ventana, mientras yo despojaba mi madera, por la calle mayor y por la clave. Que me busquen por si peoran, si me llegará a perder, si me llegará a perder. Que me busquen por si peoran, si me llegará a perder, si me llegará a perder. Para contar, para contar, mi estrella de mi ventana. Vestirme para la E y pasear los ferios. Hasta sentir el beso de la madrugada. Volar hasta los brazos de mis amores. Y recibir el brillo en su mirada. Para luego alearme lentamente. A un tablo, bailando por su mincera. Que no, María no. Por escaparme. A un pide de verano donde aquí. Me daba el primer beso. Me daba el primer beso. Me llamaba. Que no, María no. Por esa tarde. Sentada junto a él en ese parque. Mirando como se moría el sol. Y oyendo el suspiro del paz. Y oyendo el suspiro del paz. Y oyendo el suspiro. ¡Gracias! ¡Fara! 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 Impresionante, como siempre, Rocío. La más grande. No consiguió llegar a Chipiona para despedirse de la Virgen de Regla. ¿Usted no cree que estará ya junto a ella? Sí, totalmente. Yo creo que sí, que desde que... Como dijo su hermano, a las cinco menos cuarto dejó de respirar. Ya se fue directamente con ella. Bueno, Manolo, ahora vamos a tener la oportunidad de verte cantando con ella. La voy a recordar además con alegría, porque esta canción tiene mucho punto y yo creo que la siento tal y como si ella estuviera detrás mía de verdad. Venga, vamos. ¡Vamos, Manolo! ¡Vamos! Gracias. Una paloma, dichosa de picar entre tus manos, el pan que te pones cuando se te antoja, que a veces se te antoja de año en año. ¿Tú crees que soy de piedra, soy de nieve? ¿Que no deseo los besos de tu boca? ¿Que crees que en el amor soy indiferente? Por eso tú me has dado otra cosa. Y yo no soy, ¿cómo crees que yo soy? ¿Cómo crees que yo soy? Para saciar tu sed, con la lluvia no basta. Y yo no soy, ¿cómo crees que yo soy? Para saciar tu sed, con la lluvia no basta. ¿Tú crees que soy feliz? Con casi nada más. Y estás equivocada por completo, me tienes que atender como Dios manda, que aún hay mucha mujer en este cuerpo. Te has confundido amor, de parte a parte, al darme tus caricias, gota a gota. Quizás es que mi amor te viene grande, y encima por ahí tú lo derrochas. Yo no soy, ¿cómo crees que yo soy? ¿Cómo crees que yo soy? Y para saciar tu sed, con la lluvia no basta. Y yo no soy, ¿cómo crees que yo soy? Y para saciar tu sed, con la lluvia, con la lluvia no basta. Y para saciar tu sed, con la lluvia no basta. Y para saciar tu sed, con la lluvia no basta. Y para saciar tu sed, con la lluvia no basta. Y para saciar tu sed, con la lluvia no basta. Y para saciar tu sed, con la lluvia no basta. Y para saciar tu sed, con la lluvia no basta. Y para saciar tu sed, con la lluvia no basta. Y para saciar tu sed, con la lluvia no basta. Contigo, y aunque tenerte en un pueblo, como un loco te persigo, ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué has decidido tú cantar esta noche unos fandangos? Pues mira, lo he decidido porque yo conozco a Rocío desde cuando empezaba, igual que tú te acuerdas, en El Duende, casi ya años. Y entonces ella empezó cantando por fandango, y bueno, hacía luego, tú sabes que hacía colombiana, guajira, pero lo suyo era fandango, empezó con el fandango. Rocío, cantar un tema de Rocío siempre es un reto. Tú vas a cantar Tengo Miedo, ¿no? Sí. Adelante Rocío Cortés. Voy a cantarlo e intentar no tener miedo. ¡Supendo! ¡Gracias! 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 Tiemblo de verme contigo Tiemblo si no te veo Este querer es un castigo Castigo que yo deseo Yo en tus palabras no creo Ni en las mías tú tampoco Por tus venetes de loco Ya me duele el pensamiento Y este puñal que presiento Me llenará de agonía Tu alegría, mi alegría Itano, itano Del alma mía Mi alo, tengo mi alo Mi alo, tengo quererte Mi alo, tengo mi alo Mi alo, mi alo Mi es perfecta Sueño no sería Que sin temerte tengo hoy vida mía, mía, no hay mucho miedo. Sueño no sería casi en ti hoy. Más que tengo hoy vida mía, mía, no hay mucho miedo. Más que tengo hoy mucho miedo. Más que tengo hoy vida mía, mía, no hay mucho miedo. Más que tengo hoy vida mía, mía, no hay mucho miedo. ¿Tú lo vas a recordar cantando con ella? Intentaré de igualar un poquito. Porque es tan difícil esa voz. Adelante, cariño. Desde el cariño todo sale bien, señor mío. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 No tiene carmona, no tiene tan buen sonido como tiene tu persona. Tan buen sonido, no tiene como tiene tu persona. Y anda y vete, fea, y anda y vete, fea. Y el cuerpo te huele a lumbia, como el mar y el oreja. Y el cuerpo te huele a lumbia, como el mar y el oreja. Mi madre me lo decía, que no te quisiera tanto, que no te lo merecía. Tanto yo no te quisiera, que no te lo merecía. Si quieres que te quiera, dame dobloni, dame dobloni, dame dobloni. Que son monedas que alegran, los dos corazones. Pasa un encajero, pasa un encajero. Ay, mamita, yo me voy con él, que tiene mucho salero. Oh, mamita, yo me voy con él, que tiene mucho salero. Oh, mamita, yo me voy con él. Mi marido no está aquí, que está en la guerra de Francia. Buscando con un candín, a la pícara mulata. 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 la puerta, la puerta, hay como un caos antarón de agua. La puerta, la puerta, la puerta, la puerta, hay como un caos antarón de agua. ¡Elsa Río! Qué bonito Antonio, qué maravilla. Ahora le vamos a dar paso a un artista maravilloso que se llama Elsa Río y va a honrar a Rocío Jurado con su voz maravillosa. Adelante Elsa. Siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor al mirarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabarte una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Que tu cara, tu pecho y tus manos parecen escarchia Y esos besos que ayer me citaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Ya no puedo callarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguir fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, pero no lo siento Te lo voy a decir, aunque pueda faltarme el valor al mirarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Que tu cara, tu pecho y tus manos parecen escarchia Y esos besos que ayer me citaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido en mi alma, mi pecho, queriendo gritarlo Ya no puedo callarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguir fingiendo Lo siento, lo siento mi amor, lo siento Lo siento, lo siento mi amor Lo siento Rocio siempre vivía cada canción con muchísima fe Manuel, ¿tú crees que todo en la vida lo hacía así? Sí, lo creo, seguro Se le ve, se le ve en todos los gestos Y eso se ve en el espejo de la... La persona es el espejo de la cara Y ella no ocultaba nada Era clara y lo mismo en el escenario Que cuando estaba con los amigos o con su familia Manuel, ahora vas a cantar un tema que se llama Sola Solo, perdón Que lo grabaste tú hace tres años Y Rocio lo tiene grabado Sí Vamos a escucharlo Venga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy necesito estar conmigo a solas Detrás de los recuerdos y la ausencia Hoy necesito estar conmigo a solas Perdido entre mi cuerpo y la experiencia Hoy quiero preguntar por qué se vive Porque duele la luz y la existencia Solo necesito estar solo Solo yo Con mis penas Solo necesito convencerme Si eres tú Si eres tú ¿Quién me condena? Solo 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 Con mis penas No necesito mentiras ni palabras ¿Acaso si me queda la prudencia? Hoy la esperanza la tengo malherida Dolorida la fe y el alma cuestas Hoy necesito herirme en los espejos Trabarme esta canción entre mis venas Hoy rompo conmigo a solas Hoy rompo con mis labios la mentira Que he dejado desnuda la belleza Solo necesito estar solo Solo yo Con mis penas Solo necesito convencer Si eres tú ¿Quién me condena? ¿Quién me condena? ¿Quién me condena? Solo 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 Mi pena No ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! Gracias. ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! Qué recuerdo quedará de ella para nosotros, para ustedes, para nosotros, para mí, para todos nosotros. Ese recuerdo De llegar ahí De llegar a esa tesitura de ojos Que no llega nadie Yo no llego Yo no llego ¿Y has llegado hoy? Me he emocionado, de verdad No, he sentido que estaba detrás mía Y no es tontería Empujándote He visto a Antonio cantar tan a gusto De verdad te lo digo Y yo cuando he dicho el segundo cuerpo Hoy necesito Herirme en los espejos Y clavarme esta canción entre mis venas Hoy rompo con mis labios la mentira Y he dejado desnuda a la belleza Parece que la estaba cantando detrás mía Por supuesto que sí Está Y yo creo que Andalucía Y casi toda España la va a recordar Como se debe de recordar Como la gran persona y la gran artista Que ha sido recibida Como se lo merece Esto es increíble María, estoy bien María Venga María, vamos Tiene un arte No, no, no Por eso Dios te ayuda ¿Te acuerdas que te lo dije un día? Para honrar a la Virgen del Rocío Se canta la salve rociera Esta noche En homenaje a Rocío Jurado Nos la va a cantar María del Monte Aplausos 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 Dios te salve María, el rocío señora, luna, sol, norte y guía, y pastora celestial, Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite a porfía, como tú, no hay otra igual. Olé, 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 olé. Al rocido yo quiero volver, a besarle a la vida y con fe, con un olé. Olé, 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 ol A tu pie noche y día te venimos a rezar, Dios te salve María, un rosal de hermosura. Eres tu madre mía de pureza divina. Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Arrosido yo quiero volver A rezarle a la bien con fe Con un olé Olé, 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 olé ¡Olé, olé, 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 olé! A Rocío yo quiero volver a rezarle a la Virgen con fe con un olé. ¡Olé, olé, 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 o lo vi en el de Rocío! ¡Viva! ¡Viva los áltestos! ¡Viva! 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 A Rosío yo quiero volver, a rezarle a la bien con fe, con un olé. ¡Olé, olé, olé, olé! A Rosío yo quiero volver, a rezarle a la bien con fe, con un olé. ¡Olé, olé, olé, olé! Y además ha sido tu primer camino sin tu padre. ¿Ese ha sido tu camino más triste? Bueno, ha sido mi año más doloroso, el más doloroso, sin duda. Pero bueno, yo sé que, y lo sé por experiencia, igual que tú, que hay gente que no dejan de estar nunca con nosotros y que nos manda fuerza y que tú hay veces que dices, yo no soy capaz de hacer esto. Y resulta que eres capaz de eso y de más, porque nos mandan fuerza, estén donde estén, y nos la van a seguir mandando. ¡Nadie se va! Así es, así es. ¿Han tenido los romeros un recuerdo para ellos? Yo creo que sin lugar a dudas, este año en el Rocío, Rocío ha sido la persona más reza que ha habido allí. Yo estoy de acuerdo contigo. Gracias María por estar aquí. Gracias a ti. Y bienaventurada. Y que Dios te bendiga y su madre. Y usted que lo vea. Te quiero. Y yo a ti. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca Cuide yo como una loca poniendo mi vida en él Y el clavel al verte cariño mío se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Y el clavel al verte cariño mío se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!